40 sindicales Los 40 sindicales El ranking que votan los sindicalistas La consigna del día de la flecha Al asterisco Chimichurri ¿Qué regalo le pediría Pocho a Papá Noel? ¿Qué regalo le pediría Pocho a Papá Noel? Y loco Enrique Lléname de cumbia Puesto número 5 Arranca el countdown Con Antonio Ríos Te lo digo en inglés Anthony Rivers El tema en inglés es Never Never Let Me Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres tan fuerte que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que dejas razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes En mi existir En mi existir Yo no soy nadie Llévatelo Pufo, Bombo, Caño y Palo Están en Los 40 Sindicales Puesto número 4 Puesto número 4 De los 40 Sindicales Hoy temprano Estamos tempraneros Con Cali Te lo voy a decir en inglés Porque es muy fuerte esto Make me a pit Se dice Hace un petito Metí a Colombia Y entrego un baile Con mis amigos A festejar Después de horas De estar bailando Pinto un trago Sensacional Le preguntamos A ese chavo Que rico trago Que bueno está Anda a la barra Pedí un pete Ese es un trago Sensacional ¿Tiene trivillo esto? ¿Qué pasó? ¿No le enseñaron a este? A poner una metáfora En el colegio ¿Maleducado? ¡Sí, sí! Haceme un pete Haceme un pete Porque esta noche Quiero gozar Me comentaron Que en ese Atención compañeros Estalló la casilla La Terico Chimichurri Con la consigna Del día de la flecha ¿Qué regalo? Le pediría apoyo A Papá Noel Quiero gozar El gordo Mala fama De la unión De fanfarrones Y cancheros Le pediría un regalito Para cada puntero Si el 24 a la noche Quiere las chimeneas Liberadas en el conurbano El gordo 9 Del sindicato De rastrilladores ciegos Le pediría Un camioncito Con acoplado Y una parrillita De juguete El gordo anfeta Del sindicato único De colocadores de monos Le pediría Que deje de regalar Medias y calzoncillos O le van a hacer Un piquete Los reyes magos El gordo extrema Unción Del sindicato De cristianos En problemas Le pediría Un rastrillo Para la bonaerense El gordo Calecita De la unión De sortijas Y purretes Le pediría Un choripán Con chimichurri Un vaso Un camino industrial Y un plan social Después de ¡Llévatelo! Estás en Los 40 sindicales La agenda Del buen sindicalista Hoy a las 22 Pocho Labardea Se presenta En el poxy De la crota Y Álvarez Toma Hoy a las 23 Los redonditos De la UOCRA Se presentan En el sindicato único De la Gomera Con Bulón Mañana sábado A las 22 Gustavo Cerita Sigue presentando Su último disco Fuerza Choripán En el sindicato De rockeros con rulos El domingo a las 21 Termina el Prezi Rock 2011 Tocan en vivo Con un volumen bajísimo En el club Ciudad de Choripanes Peligrosos Anolas Yo maté Un cancerígeno medicado Los Montonitos Verdes Los Gorutas Sergio Remis Juana La Crota Y la presentación Por enésima vez Aunque el público Lo sigue chiflando Y les tira de todo De De Dualdes Andepapa Conseguiste un choripán Con chimichurri En los punteros de siempre En disquería Florimundo Por Sistema O tocando el bombo Like a Charlie Alberti En el sindicato De bateros con Mac Los 40 Sí, 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 sí Sindicales Puesto número 3 Un éxito Un hit Puesto número 3 Del countdown Ya me voy Qué bueno Un viernes se va temprano Bizarro Va a disfrutar el fin de semana En Punta Lara En El Parador Estamos esperando a todos Dos pesos en la entrada Canilla libre de vino tinto Los guielos Los manda pocho del cielo Esto es Comanche ¿Cómo se dice en inglés? Fulguer Cualquiera Me tirás fruta ¿Es en serio? Tonta Fulguer Dos palabras usan Ve que no saben nada Ahora en dos minutos Te doy clase de inglés Para sindicalistas Tonta ¿Qué quieres que te quiera? ¿Qué te quiera? Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por la noche ya no duermo No duermo en el trabajo No trabajo Voy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solón Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez En el estadio Y el estadio Huge act Get a guns And shoot it Between them For exit In the communication mediums Esto quiere decir El martes En el día del camionero Como los gordos De la UOCRA Se pusieron celosos Del acto de Hugo En Vélez Agarraron las armas Y se empezaron a tirotear Para salir en los medios De comunicación Lesson 2 The monkeys Come to plant All the sauce He want But the poor people Never in his life Eat sauce Milanes Because the camisates Love the choripan And morcipan Esto quiere decir Los gorilas pueden plantar Todas las hojas que quieran Pero la gente pobre Nunca en su vida Va a comer esas milanesas asquerosas Porque le gusta A los descamisados El choripan Y el morcipan Lesson 3 For a banks Fat syndicalists There is nothing better Than the falsificated Medicaments Para los gordos banqueros No hay nada mejor Que los remedios truchos Lesson Ford Que no es el que perdió ayer Pocho get a thing That never get Tuero and Fontana In the one formula Because in the second world war The Argentina Get a third position Esto quiere decir Pocho consiguió Lo que nunca consiguieron Tuero y Fontana En la formula 1 Porque en la segunda guerra mundial Argentina obtuvo La tercera posición Está bueno Crece Enrique Go to one's position Puesto número 2 Ya no la está jodido No baja ni la fiebre Te vende el remedio Te sigue doliendo Todo con los brazos En alto Y haciendo la B B B B B Nada más gratis Puesto número 2 Puesto número 2 Escucha como toca Le pone chimichurri al teclado Mirá como rebala los dedos Otra vez Otra vez No más gratis No más gratis Y su hit Ya me lo soplan en inglés Primero tiene un castellano Laura Pero tiene un inglés Lo 新 vote No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura Siempre cuando bailas Estas pisos De la cama Y de lo rapida que sos Vos te sacas tu tanda Llévatelo Vos te sacas tu tanda Este es El más fuerte de todos El puesto número uno Que en este mismo balcón Hablé por última vez A los trabajadores argentinos Cuando les recomendé Que ajustasen sus organizaciones Porque venían días difíciles No me equivoqué Y en el puesto número uno Jugo del carril Y la versión original de estudio De los muchachos Peronistas Compañeros Esto es un quilombo Y el único que lo puede solucionar es Pocho Y ya me empiezan a tirar Esperen un momento Quiero escuchar primero Al camionódromo Todos haciendo a Willy con los caminos Tocando la bocina Para despertarlo a Pocho Y que se tire Que vamos a poner una colchoneta Para que caiga Pocho Y venga reales de quilombo Vamos a dar ropa limpia Y una casa donde dormir Y ahora sí Si con el camionódromo No se despierte Y dejar a rodar El sabaqueródromo Y con la alegría de saber que el carbón no se apaga Y la calle de tierra nos sigue embarrando las OJ Me despido hasta el viernes que viene Estos fueron los 40 sindicales Es el ranking que votan los sindicalistas Y ya sabes Escuchate los 40 Y ti 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 No es espineta Ti 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 Llénate de cumbia y pi Onda Verde 3 Al rumbo pipete